Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nuevo partido de los Utah Jazz del base Nessie Banks, que tenemos de momento en la sesión 0-3, pero como ya sabéis, nuestro equipo es bastante mediocre, sobre todo en rebotes y en la pintura. La mafia de los VAR, que sigue como titulares y equipazo con Joe Johnson, Paul Pierce, Kevin Garnett, Blue López y Deron Williams. Como veis, tienen dos Big 3 y no tienen a Rondo porque no les hace falta con Deron Williams, que estuvo también en los Utah Jazz y espero que no sea demasiado anotador y demasiado asistente. Aquí lo tenemos, nuestro emparejamiento que empezamos a jugar ya y estamos perdiendo de 11 en el momento en el que nos ponen. Cuando quedan 1-42 para acabar el primer cuarto, vamos a defender aquí a nuestro hombre, al base y gente muy buena aquí en los Nets. Mira, robo, robo. Le hemos robado la cartera a Deron Williams en la primera jugada. Vamos a ver si podemos armar algo. Vamos, Rash. Segunda unidad aquí por lo que estoy viendo. Dámela ahí, no te la chupes. Me la chupo yo, que es mejor. Y la fallamos. De momento que estamos perdiendo de bastante. Y Kirilenko también está aquí, que vino para bajarse el sueldo y todo. Creo que está cobrando 3 millones o así. Esta también la jugamos y ya entra. Menos mal, porque seguíamos clavados en los 4 puntos y estamos ahora mismo a 25 de los Nets. Por cierto, la gente que tienen aquí es muy veterana, porque ahí la ha perdido Deron Williams. Le hemos presionado ahí y le estamos poniendo las cosas difíciles de momento, el tiempo que estamos jugando. Y como digo, Kevin Garnet ya tiene una edad, aunque sigue dando buen resultado. Paul Pierce es un pelín más joven, pero también sigue siendo veterano. Y también tienen a Terry, que vino junto con Paul Pierce de los Boston, que es un jugador muy interesante además. Buena esta, mete la asistencia. Sí, 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 sí. Venga, vamos. Vamos equipo, vamos, que hay que intentar por lo menos acortar. Tenemos la posesión aquí con Nessie Banks armando jugada. Vamos, aquí moveros, moveros. La pintura es que ni se pasa, ni me la chupo. Triple, 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 triple. Venga, nos ponemos a 24. Tenemos que ser anotadores. 6 puntos, una asistencia y 2 robos creo que llevo. Y ahí cambio. Vamos con nuestro hombre, vamos Deron Williams. Por cierto, el base estrella sin duda alguna de los Nets de siempre fue Mr. Triple Doble, que fue Jason Kidd. Que hizo más de 100 triples dobles en su carrera. Que cogía muchísimos rebotes. Yo no sé cómo con 1.93 podía coger tantos. Tenía mucho talento para saber colocarse. Es como Dennis Rodman, ¿no? Es gente que tiene muchísimo talento para saber dónde va a caer la pelota después del rebote. Y en algún partido hizo incluso cerca de 20 rebotes. Jason Kidd, que para un base es una locura. Pero aparte de eso era muy asistente, también anotador y sobre todo un líder. Y con contrato. Mientras aquí estamos otra vez con Nessie Banks moviendo la pelota con Barks. Ahí buena para Kanter. A ver en pintura qué haces, chaval. Bueno, vale, bien. Bien, bien. Me ha sorprendido hasta a mí. Y como digo, ¿no? Que Jason Kidd con contrato en vigor se retiró. Pero ya tenía pensado seguramente entrenar. Y en junio, ¿no? En junio se hizo oficial que va a entrenar a su equipo, ¿no? A los Nets. Venga, vamos. Dámela, dámela que me la tiro yo. Estaba pisando de 2. Y canasta. 8 puntos. Ya una asistencia. Dos rebotes para Nessie Banks. Y estamos a 20 de los Nets. A ver quién se la va a jugar. Se va a jugar Paul Pierce. Está muy lejos ahí. Bien defendido por Jefferson. Y la falla. Y llegamos al descanso al final del segundo cuarto. Perdiendo de 20. Y buena defensa aquí de Jefferson. Que es mejor defensor que atacante, sinceramente. Johnson en los tiros libres. Dentro. Y va a tirar el segundo para volver a ponerse a 20 puntos. Que lo falla. Que lo falla. Rebote para Canter. Menos mal que ha escogido un rebote, tío. Defensivo. Banks. Subiendo la pelota. Ordenando la jugada. Ahí está. La asistencia mete la Jefferson. Sí, sí, sí. Menos mal. Menos mal. Y nos ponemos a 17 puntos. Deron Williams. Que ya lo tenemos aquí. De momento. Está anotando bastante Deron Williams. Yo diría que es el que más está consiguiendo puntos. Para los Nets de Brooklyn. A punto de perderla Johnson. Ahí. Venga a presionarle. Presionarle. Ponerle dificultades. Y que tire forzado. Muy bien, muy bien. Por una vez hemos defendido bastante bien. Me quedo atrás para recogerla. Aunque Barks. El escolta que quiere entrar hasta la cocina. Mira, me sorprende también. Me sorprendes, tío. Y estamos a 15 puntos. Cuando quedan 4 minutos y medio. Un poquito menos. Para acabar el tercer cuarto. Y si conseguimos rebajar un poquito más. Pero va a ser difícil. Antes lo digo. Y nos mete Johnson. Ahí el tiro exterior. En el último cuarto ya. Mala selección de pase. ¿Qué me estás diciendo? Porque se le ha dado un tío alto. Pero bueno. Tenemos el A menos. Jefferson. Me la tiro. Dentro. Venga. Vamos. Vamos Nessie Banks. 10 puntos ya. Que también estábamos pisando ahí un poquito. Dos asistencias. Un rebote y dos robos. Cuidado con Kevin Garner. Que intenta ahí meterse siempre sobre los 5 metros. Y ahí ya nada. Muy forzado. Y la falta. Cae la falta para Barks. Nuestro escolta. Titular además. Primera dentro. Primera dentro. Y por encima de los 20 puntos. Hay que recortar un poquito. Vamos a dejar además el último cuarto. A ver. A ver qué podemos hacer. Y a ver si no nos cambian. Ya que el partido está casi decidido. Bueno. Está decidido realmente. Buena Iar Jefferson. Que entra hasta adentro. Y la falla tío. Y la falla. Pero cogemos el rebote. Y el tiro que ha hecho en suspensión hacia atrás. Y falta personal de Kevin Garner. Que no le he visto anotar demasiados puntos. Por cierto. Kevin Garner. Su primo. No sé si lo sabréis. Pero es Samon Williams. Un base que estuvo mucho en la CB. Estuvo en el Barça. En el Pamesa dos años. Estuvo también en Unicaja. Con un contrato un poquito corto. Y en Murcia. Ahí se me estaba yendo. Y no estábamos un bonus. Y he pensado que no era mala falta. Pues es su primo. Samon Williams. Un base muy respetable. Además ofensivamente. Con buen manejo de balón. Y aquí vamos a vigilar a Deron Williams. Que tiene toda la pinta de que se la quiere jugar. Cuando se pone a botar así. Y me ha engañado. Me ha engañado. Se la ha dado a Brook López. Canastón. Ahí tiene mucha calidad. Este hombre. Y vamos a intentar recortar esta sangría. Que estamos perdiendo de 24 puntos. A falta de 4.40 más o menos. Para acabar el partido. Ahí pasando y moviendo la pelota. Y me tiro el triple. Dentro, 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 dentro. Vamos Nessie Banks. Que nos ponemos a 21 puntos. Y ya tenemos 13. En nuestra anotación personal. Vamos a vigilar aquí a nuestro hombre. Que intenta ponerse debajo de la ganasta. Mientras Johnson hace la labor como si fuera base. Está aquí empujando. Ahí Kevin Garnett. Cuidado que ese es su sitio. Y fuerza la falta. Pero no está. Muy anotador. Falta de Derek Favors. Y Kevin Garnett no sé cuántos puntos tendrá. A ver si lo pone ahora. Pero no serán muchos. No está haciendo su partido en contra de Aaron Williams. Sí que se ha movido bastante más. Y vuelven los 23. Subimos la pelota. ¿A quién se la damos? A Jefferson. Jefferson no me da mucha confianza. Pero venga va. Le damos una oportunidad. Buen pase. No la pierdas. Y mira. Me sorprende también Jefferson ahí. Como ha asistido. Y a nosotros nos han dado el pase para asistir. Nos han puntuado. Hay un poquito más. A menos. Y estamos a 21. Cuando quedan algo menos de 4 minutos. Cómo corre. Cómo corre el tío. Es muy bueno. Aaron Williams es de los bases que más me gustan. Junto con Westbrook y Ricky Rubio. Johnson. Johnson que aquí tiene buen bote. Y ahí estaba solo para jugársela. Menos mal que le ha fallado. Pero esos rebotes hay que cerrarlos. Hay que molestar a Ibrut López para que no la coja. Esos rebotes ofensivos no hay que permitirlos. Y fíjate. Fíjate tío. Nos está destrozando ahora mismo. En el cuarto cuarto. Reboteando y anotando. 23 puntos otra vez. Jugada. Ahí lo he visto a Kanter. Pero está a punto de no pasársela. Intento aquí a ver si me llevo a alguien. Pero no a la falla. Necesitamos ahí un hombre fuerte. Anotador. Es lo que yo digo. Andrew Bynum. Yo pondría ahí a Andrew Bynum. Y estos y estos ya subirían como la espuma. Y... No he podido recuperarla. 36-59. Contra Washington. El próximo partido de los Nets. Persiguiendo a nuestro hombre. Dos contra uno. Pero se zafa bien. Y deja Kevin Garnett solo. Que la falla. En su tiro estrella la falla. Jefferson que me la da. Pero nadie me sigue la transición ofensiva. Mala selección de pase ahí para Favors. Madre mía. Jefferson que le dejamos un poquito de sitio. Y me la tiro otra vez. Dentro. Tenemos que ser nosotros. Los que anotemos y los que recortemos. Distancia. Y estamos a 20 otra vez. Y 16 puntos ya. Cuando quedan dos minutos y medio. De los 39 puntos hemos hecho casi la mitad. Johnson. Agotando el bote. Paul Pierce. Paul Pierce ahí aguantando. Se la va a chupar. Yo creo que sí que se la va a chupar él. Sí. Ahí presionarle. Buena defensa de Jefferson. Que defiende bien. Pero es que esos rebotes. Tío. No dejar que la coja. Venga. Aguántala ahí. Vamos. Posesión. ¿A quién se la damos? El final está bonito. Pero perdemos de 20. Eso es lo malo. Jefferson. No la pierdas ahí. No pises. No pises. Bueno. Bueno. Está haciendo el de Michael Jordan ahora mismo. Nuestro hombre. Nuestro mejor defensor posiblemente. Jefferson. Que ha notado un 2 más 1. Y nos ponemos a 17 puntos. De Ron Williams. De Ron Williams votando. Aquí. Intenta entrar. Se la da. Buah, tío. Uf. Menos mal que le ha fallado. Pero muy bien juega. Estos net de Brooklyn. Banks. Se la damos a Barks. Buen pase a menos. A ver si llegamos a la por lo menos. A la neutro. Y me la chupo otra vez. Que estaba bien colocado. Y ahí está. Ahí está. Estamos a 14 puntos. Y hemos anotado 15. 15 iba a decir. 5. Ojalá fueran 15. Seguimos ganando. 5 triples. Y 19 puntos. Ojo. Aquí intentando a ver si podemos robársela. De Ron Williams. Que ahí me. Se ha movido muy rápido. Y me la ha hecho. Muy bien. De Ron Williams. 16. Más 16 para los nets. A falta de poco más de un minuto. Messi Banks. El hombre anotador de los jazz. Barks. Que intenta la entrada a canasta. Me la da. Estoy solo. Tiro de dos. Y dentro. Estamos en racha. 20 puntos. No. Llevamos ya 21. 21 puntos que tenemos ya. Nos están haciendo una defensa. Bastante suave. Porque nos están dejando tirar bastante. Y aquí. Menudo pase le han hecho ahí. Pero si estaba fuera. Y balón para los jazz. Que podemos recortar más todavía. Estamos 14. Por debajo. Y buen rush final que estamos haciendo en este cuarto cuarto. Habrá que ver luego la rueda de prensa. A ver. A ver que nos dicen. Pero nos estamos saliendo bastante. Un base a lo Jason Terry. Estamos siendo más o menos. Banks. Barks. Ahí aguantándola. Jefferson. Que se la va a chupar él creo. Le dejo. Le dejo. Le dejo que entre. Ah tío. La ha fallado. Una pena. Porque podríamos habernos acercado bastante más. Pero Favors. Ahí. Canter. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahí vosotros solos. Lo habéis hecho genial ahora mismo. Para ponernos a 12 puntos. De Don Williams. Van a quedar dos posesiones. Si no pasa nada raro. He hecho la falta aquí. Porque no estaban en bonus todavía. Para incomodarlos. Y encima. Yo creo que no ha sido mala falta. Y me ponen una puntuación negativa. Pero bueno. Son cosas del juego. De todas formas. La posesión se les va acabando. Porque está cerca de estar en 10. Mientras los mantengamos ahí en la línea de triple bien. Para que se la jueguen. Pero aguantando bien. Ahí defensa. Va tío. Ya ha entrado llorando. Hay que ser ahí más fuertes. Y vamos a jugarnos la última. Para intentar acortar distancias. Y conseguir algún punto más. 3 segundos. 2. Agotamos el bote. Tiramos. Y triple. Triple. Triple para acabar. Y más 11 para los nets. Pero la noticia es que hemos hecho 24 puntos. Y hemos hecho un cuarto. Cuarto muy interesante. Contra este equipazo. Basándonos en la notación. Del base de primer año. Nessie Banks. Vamos a ver. Como nos dicen que ha sido el rendimiento. Y sobre todo. Tengo mucha curiosidad. De la rueda de prensa. Porque ha sido nuestro partido. 4 derrotas de los Jazz. Pero este jugador está demostrando que puede ser el hombre franquicia. Franquicia. Que no lo sé decir. Que necesitan los Utah. Rendimiento bueno además. 24 puntazos. Muy bien. Ahí en asistencias. Un poquito más flojo. Pero bueno. Es que no las meten. En banquillo. 31 puntos. Y de esos 31. 24 son nuestros. Y Deron Williams. 20 puntos. Y Garnet. 4. Y Paul Pierce. 4. Y Bruce López. 6. Y Johnson. 15. Dejamos la rueda de prensa. A ver. Vale. Viene a decir que nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Y que si no nos hace sentir mal. Que el equipo no haya estado a la altura. ¿No? ¿Qué decimos? ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir que la culpa ha sido de todos. Yo creo. Para que mantengamos la química del equipo. Vale. La química del equipo sube. Los fans se mantienen. Y el apoyo local se mantiene. Uy. Que tenemos ya para firmar un contrato. Después de nuestro partidazo. De 24 puntos. ¿Con quién nos vamos? ¿Con Nike? ¿O con Jordan? Yo creo que vamos a elegir a Nike. O a Nike. Como dicen también algunos. Pero bueno. Aquí siempre hemos dicho mucho Nike en España. Y sí. Elegimos esta marca. Señor Banks. Te doy la bienvenida. En nombre de todos los que trabajamos en Nike. Con tu tenacidad y tus habilidades. El futuro no tiene límites. Pues es un talento único. Que solo se ve una vez. En cada generación. Piensa en Librom. En Kobe. Bueno. Lo que nos están diciendo. Cosas buenas. Así que dicen que nos esperan. Cosas grandes. Pues. Veremos a ver. Qué cosas nos esperan. Y yo me despido aquí. Adiós. Adiós. Hasta luego. Chao. Chao. Portaros bien. Y nos vemos en el siguiente vídeo. De Nessipunks. Y nos vemos en el próximo vídeo.